¿Qué pasa con Ciudadanos? Nosotros a fecha de hoy no hemos recibido ninguna llamada aún de Ciudadanos para negociar ni para sentarnos en ninguna mesa de negociación. Es cierto que nos dijeron que sería a lo largo de esta semana. Hoy Ciudadanos tiene un comité nacional donde también me imagino que tendrán que ver la situación que se da en cada lugar para intentar, si se puede, sentar a pactar. Yo reitero la voluntad del Partido Socialista de sentarse con Ciudadanos y llegar a acuerdos. Creo que tenemos mucho que ganar, que Ciudad Real tiene mucho que ganar con ese pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista, pero a fecha de hoy, como os digo, no hemos tenido ningún nuevo contacto con Ciudadanos y esperamos que después del comité nacional nos podamos sentar, porque creo que hay que negociar con tranquilidad y con calma, que no debemos esperar los últimos momentos, que las negociaciones funcionan mejor cuando uno puede hablar tranquilamente de los programas, de las coincidencias de los programas y del trabajo que vamos a hacer. Por lo tanto, cuanto antes nos sentemos, más seria será, mejor ir a la negociación y en cuanto nos llamen, nosotros ya hemos avanzado, ya hemos trabajado los dos programas electorales, hemos visto los puntos de encuentro y nada, en cuanto Ciudadanos quieran sentarse en la mesa, nosotros ya hemos anunciado que nos sentaremos a negociar.